Si me espantó. No manches, aquí se ve alguien parado. Fíjense, fíjense, está alguien parado aquí enfrente de mí. Ahí está la... Santificado, sea tu nombre. Hola. Necesitas ayuda, pero yo no puedo dártela. ¿Quién eres? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y danos el nuestro pan de cada día y perdonen nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes que haya tentación y líbaros de todo mal. Amén. No manches, están pegándole aquí. Literal, 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 de verdad. Álvaro, álvaro. Arriba, arriba, arriba. ¿Quién es? En las tejas, en las tejas, en las tejas. Es en vivo, Pablo Barreza. Pablo Barreza tampoco ya no ve las transmisiones, por eso no sabe. Pero le indicamos que vendríamos desde el atardecer a este lugar para ver. Arriba. Arriba se escucha. Escuchen. Miren. ¿Cómo para que el alambre se esté moviendo? ¿Quién es? Es que andaba viendo si había un animal. Escuchen. Se escucha como si estuvieran pisando. ¿Quién es? ¿Quién es? Rosy Herrera dice se escucha una horrible voz escuché como un gruñido pero yo no sé que diga no alcanzo a escuchar yo por eso me callé no manches aquí se ve alguien parado fíjense fíjense está alguien parado aquí enfrente de mí ahí está hola ¿quién eres? está alguien parado ahí enfrente de mí ¿quién eres? vete a la corneta miren ahí se ve está parado alguien enfrente de mí a la madre ¿estaba parado alguien aquí? ese te estaba pidiendo ayuda dicen te estaba pidiendo ayuda vete mucho y no hay nadie no hay nadie a ver si aquí Dios te salve María llena eres de gracias señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios rega señalado por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén no aquí no me callan Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase el Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo y danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal amén mamá 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 oh se escuchó una niña dijo mamá y ahorita que me salga ahí una cara un rostro mamá 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 denle tac tac a la pantalla no ser malitos gracias el caballo no está asu pinche asu Joaquín asu 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 yo dije ya se lo volaron me van a echar la culpa pero es que estaba metido allá estaba metido de verdad no hombre es que si si me he espantado ven a donde quieres que vaya me dijo ven me dijo ven me dijo ven a ver vete para allá caballo me dijo ven una niña me dijo ven a donde a donde escuchen escuchen pero donde estas donde me esta diciendo ven 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 es que estaba diciendo para donde para donde quieres que vaya ven no te miro en la pila en la pila en la pila estará bien decir una oración la que digo en el panteón cuando voy estaría bien ustedes que piensan donde estas esta gritando esta gritando esta gritando aquí déjenme buscar la oración en la pila en la pila no pues es que si me da cosa si me da bastante cosa señor mío y dios mío tú que eres el creador y el protector de la vida y que sabes el momento en el cual tus hijos deberemos ir a tu lado para vivir en el reino de los cielos y recibir la vida eterna hoy vengo a pedirte por las almas inocentes de todos los niños que llamaste a tu lado que cuide su espíritu hasta que estén contigo no dejes que esas pobres almas caigan en desgracia y que su inocencia y corazón puro lleguen hasta ti oh señor tus caminos son misteriosos pero estoy seguro que son perfectos tú lo sabes todo y sabes por qué te los llevaste pero ahora que no están solo tú puedes cuidarlos te pido que estén para siempre y por siempre entre tus amorosos brazos y en tu gracia eterna amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre hola Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo y danos el nuestro pan de cada día y perdonen nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes quedar en tentación y líbranos de todo mal amén no manchen dijeron vámonos dijeron vámonos que nos dejes de las dejes de la tierra y nos dejes de la tierra y nos dejes de la tierra